Un poquito más para acá, no son las redes. Más y más para acá. Vale, eh. Quédate, más y más para acá. Aire. Sí, sí, a ver. Espera, ¿cómo? ¿Date un poquito? Bueno, yo han sido 17 años en la carretera, sacando disco tras disco, concierto tras concierto y composición tras composición. La verdad que no es inevitable en ese momento un descanso. Me lo tomé personalmente para indagar en nuevos temas a los cuales no le escribí nunca y utilizar un poco la imaginación para dar con... Yo creo que es un disco que, aparte de ser el más largo de todos, tiene 15 temas. Es un disco que está hecho desde lo más profundo de mi alma, utilizando siempre temas y un vocablo para de andar por casa y utilizando temas para que la gente se sienta identificada con mis letras y con mis temas. Bueno, para mí es un privilegio, ¿no? De tener tantos amigos y tanta familia con tan... con tan... con buena alma para un palo para un artista sintiendo lo mismo, ¿no? A día de hoy, nada más que tengo como single en la calle y la gente, sin haber escuchado el resto del disco, ha sabido corresponderme de esta manera, ¿no? Y para mí es un logro, puesto que un artista cuando planta... cuando planta cara en una cuartilla para escribir una canción, lo que espera algún día es de poder frutos, ¿no? Y en este caso es una mejor recompensación. El controlar la producción entera, yo mismo, no es otra cosa que... Siempre viendo el presente que no hay mejor obra que la que su propio autor ejecuta, ¿no? Si yo pintara, por ejemplo, un... Si yo pintara, por ejemplo, un caballo y me faltaría por terminarle la pata, pero me tengo que ir a acostarme porque estoy cansado y entonces le daría la última pata a un pintor nuevo y le diría, y terminamelo quizás cuando me levantara la pata de ese caballo no fuera en consonancia con el caballo que yo he pintado porque creo que hay que estar... El autor tiene que estar presente desde que se pone a escribir hasta que las fotos, los vídeos para que todo salga a gusto de él y no haya intervenido... Se puede coger riqueza de alguien que te aconseje, ¿no? Pero creo que nos quedamos con esta frase, no hay mejor obra que la que su propio autor ejecuta y por eso estoy encima de todo lo mío. Y después lo segundo, lo de actuar en Francia, yo lo veo factible porque, ya te digo, voy a cada dos por tres tengo el Disney. El Disney World, ¿no es? ¿El Disney World? Entonces, ¿Lo dije? Vale. Entonces, no me molesta ir a Francia, ¿sabes? No hay mucha corriente de aire y se va muy bien. Por los piquineos se mueve un poquito, pero, vamos, ya le diría yo al piloto que se bajara un poquito con los piquineos que se bajara un poquito. Estamos mirando agendas para cuadrar y para hacer París y una ciudad en el sur de Francia ya momento. Ya estuvimos en San Malo, estuvimos en San Malo, estuvimos en Breds, estuvimos en Nîmes, hemos estado en varias ciudades hace ya años y queremos retomar. Es que por los tres años que se ha llevado en paro biológico quieren trabajar un poquito más. ¡Niezamos! 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 Gracias.